...porque supuestamente es una educación dirigida a la cabeza. Yo no lo creo, ni siquiera a la cabeza, porque se dedica a, digamos, alimentar de programas un software. Entendiendo que cuando el disco duro está más cargado es mejor. Pero no es seña a aprender a aprender. Y seguramente aprender a aprender sea mucho más rentable intelectualmente incluso que almacenar contenidos, datos, incluso relaciones entre datos. Que en una era como la nuestra todavía tiene menos sentido si es que antes lo tenía. Pero claro, ¿y el corazón? Porque la gesta es una cosa muy buena para saber qué es lo que yo siento. Y si yo sé lo que yo siento, tengo una cierta facilidad, sea o no terapeuta, sea o no educador, sea empresario, sea artista. Si estoy entrenado y en ese sentido el entrenamiento es posible y es efectivo a saber qué es lo que está sintiendo el otro. Porque resulta que es estudio, estudiar, etimológicamente tiene que ver con afición. Era afición. Era afición a la gente a saber, a Sofía. Y también el conocimiento interno. Y afición tiene que ver con afecto. Así que es difícil aficionarse a algo si no hay afecto. Y bueno, yo creo que ese es el lugar de la que está en la educación. Algo tan simple como enseñarle a los chicos, a las chicas, de que pueden pararse y decir, estoy sintiendo rabia. No entiendo lo que dices y me da vergüenza. En este momento no me parece bien lo que estás diciendo. Me ha emocionado profundamente lo que has dicho. Bueno, creo que ese es el lugar. Entrenar instructores que dentro de sí descubran que son tres, al menos. Uno que piensa, uno que siente afectos, sentimientos y uno que sensaciona o que hace. Y aprender a notar qué pienso cuando hago, qué siento cuando estoy diciendo, cuando estoy diciendo en este momento. Bueno, me parece que ese es el lugar.